Hola Hola papá, ¿cómo te va? Ya sabes quién te habla Sí, mi hija, claro que sí Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hermano? Que cuando era niñito no me daba con tu mamá Dime si es verdad que ahora estás de novia Que te vas a casar Sí papá, me caso muy prontito En este mes que viene Y si ese adiós no es disponible Yo te quiero invitar Dime, ¿tu madre está de acuerdo? Pues cuando la llamaba Que no me atendió jamás Sí, mi mamá está de acuerdo Y dice que ese día Si es que me lo permites Me lleves hasta el altar Dime que lo aceptas Eres muy importante Porque eres mi papá Oh, hija mío Que hermosas tus palabras Tu voz me ha sido llorando Mi corazón lloró Al escuchar su voz La voz de mi papá Llena de amor Llena de amor Y también a ti Y también a ti Gracias papá Se lo diré Oh, pero aquí llegó mamá Te paso con ella Hablen por favor Mi corazón llorando Mi corazón lloró Mi corazón lloró Mi corazón lloró Y al escuchar su voz En la canción Papá lloró Mi corazón lloró Lloró de la emoción Al escuchar su voz Su voz llena de amor Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Aún en horada? No, la verdad que no Pero no vemos el pasado, por favor Nos vemos en el casamiento de nuestra hija entonces Claro que sí Hasta entonces Adiós Adiós Por fin me atendió Hola Hola Gracias por ver el video.